En el versículo 6, Jesús nos dice, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, habla a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y eso es lo que vamos a hacer, especialmente en nuestros momentos de oración a solas que vamos a tener este día. En segundo lugar, como dice el libro que ustedes tienen en sus manos, el libro de Transfiguración, estamos partiendo hacia un ideal y queremos hacerlo con una actitud muy positiva, lo más positiva posible. Durante las charlas que vamos a tener y los momentos de oración a través de la meditación, de la escucha de la palabra en la litia, de la lectura meditada y de algunos capítulos que vamos a asignarles esta mañana de este libro del Padre Ignacio, vamos a tener la oportunidad de conocer orientaciones muy específicas, muy concretas, que nos van a llevar a hacer varias actividades, entre ellas, una de ellas, una actitud de autocrítica, de una autocrítica saludable, una autocrítica positiva. Ya les voy a explicar más en ese momento cómo vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo estamos en nuestra relación, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación, en nuestra vida con Dios, en nuestra vida con nosotros mismos y, consecuentemente, en nuestra vida con nuestros hermanos. Pondremos en nuestra vida con nosotros mismos y, consecuentemente, en nuestra vida con nosotros mismos y, consecuentemente, en nuestra vida con nosotros mismos, para ver a cada instante si procedemos según el Espíritu del Señor o según tus instintos y poder comprobar si caminamos por rumbos exactos o equivocados. finalmente ya que tengamos un corazón pacificado por la oración una alma llena de la presencia de Dios en nosotros y por la entrega de nuestra vida en sus manos vamos a voltearnos hacia nuestro prójimo y vamos a hacer un salto para sumergirnos en el tema de la fraternidad pues si nosotros queremos participar de Dios solo es posible por el camino del amor como todos ya sabemos es fundamental el silencio para ser un buen retiro es muy importante el silencio y eso es lo que les pedido por favor que tengamos mucho cuidado en este día inclusive a la hora de la comida como les dije ya hemos hecho el esfuerzo de estar aquí vamos a hacer todo el esfuerzo posible por aprovecharlo al máximo y para esto crean en lo pasado nuestra experiencia de la impactión de talleres de la espiritualidad que el Padre Ignacio nos dejó el silencio es muy importante para que todo esto pueda dar fruto en nosotros entonces el silencio es importante para ese encuentro profundo entre Dios y el hombre que se da como ya dijimos en la región del Espíritu y para llegar a esa región necesitamos de una gran concentración lo cual a su vez necesitamos de una atención purificada una atención interiorizada que se consigue en primer lugar con silencio y es un silencio tanto interior como exterior y eso lo vamos a ir los que ya han vivido el taller de la zona de vida saben exactamente a que me refiero pero más adelante les voy a explicar en que momento y como vamos a hacer estos silenciamientos pero a guardar silencio empezamos desde este momento nosotros no estamos haciendo un retiro para guardar silencio sino más bien estamos guardando silencio para hacer un buen retiro silencio no solo con la boca sino también en la mente y en el corazón silencio en la mente para comprender bien la palabra del Señor y silencio en el corazón para poder aceptarla profundamente vamos a pedir al Espíritu Santo con una oración que nos fortalezca que nos transforme en decisión ese deseo que tenemos de mantenernos en silencio para aprovechar al máximo este día que estamos dedicando a nosotros vamos a tomar de estas hojitas que les entregaron la oración que dice Invocación al Espíritu Santo creo que están numeradas abajo apenas se nota el número pero creo que dice el número 5 pero donde empieza